Kimberly la más preciosa ha revelado finalmente porque decidió declinar la invitación para participar en el reality, la casa de los famosos México. Conocida por su influencia en las redes sociales y ahora incursionando en el teatro con la obra, Perfume de Gardenia, su decisión ha generado gran curiosidad y especulación entre sus seguidores. La noticia de su participación en Perfume de Gardenia, ha cautivado a la Ciudad de México. Aunque se esperaba su entrada triunfal en el reality show, Kimberly optó por seguir su pasión por las tablas teatrales. Aclamada por su papel como Yolanda, junto a figuras legendarias como Liz Vega, Lin May, Rafael Inclán, Luis de Alba, Alejandro Suárez, Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Arturo Carmona y la estelar Araceli Arámbula, Kimberly no solo está lista para brillar en escena, sino que también está comprometida con su desarrollo artístico. Durante una entrevista reveladora con el periodista Ernesto Buitrón, Kimberly explicó con firmeza su elección, realities no, yo realities ahorita ya nada. Tenía una propuesta en uno, pero ahorita estoy enfocada en esto, en lo de Perfume de Gardenia. Esta declaración marcó el fin de meses de especulaciones sobre su participación en el programa televisivo más comentado del momento. Mientras tanto, el ambiente en torno a Perfume de Gardenia, es de entusiasmo y anticipación. Arturo Carmona, quien la introdujo en su nuevo rol, no escatimó elogios hacia Kimberly, destacando su talento y carisma como factores decisivos para su elección en el elenco. Kimberly, por su parte, expresó su gratitud por la oportunidad de colaborar con luminarias del espectáculo, subrayando la importancia de este proyecto en su carrera. Bajo la dirección de Omar Suárez, la obra promete revivir la magia y la pasión con la que cautivó en su primera temporada con Araceli Arámbula como protagonista. Ambientada con la inigualable música de la sonora santanera, Perfume de Gardenia, es una propuesta que no solo promete entretenimiento, sino también un despliegue artístico excepcional. La decisión de Kimberly de enfocarse en el teatro y dejar de lado la tentadora oferta del reality show ha sido motivo de reflexión entre sus seguidores y críticos por igual. En un mundo donde la exposición mediática y la fama rápida son altamente valoradas, su elección de seguir un camino menos convencional ha sido vista como un gesto de autenticidad y dedicación hacia su arte. A medida que se aproxima la fecha de estreno de Perfume de Gardenia, la expectativa por presenciar la actuación de Kimberly la más preciosa se intensifica. Su papel como Yolanda no solo representa un desafío artístico, sino también una oportunidad para consolidar su trayectoria en un nuevo ámbito. Con un elenco estelar que reúne experiencia y talento, la producción promete ser un hito en la carrera de todos los involucrados. Para Kimberly, este proyecto representa más que un simple debut teatral, es la culminación de años de esfuerzo y dedicación en el ámbito del entretenimiento. Desde sus inicios como influencer hasta su transformación en una figura reconocida en el teatro, su trayectoria ha estado marcada por la determinación y la pasión por su arte. A medida que la fecha de estreno se acerca, Kimberly se prepara para enfrentar el escenario con la misma convicción que la llevó a declinar la oferta de La Casa de los Famosos México. Su decisión de priorizar su crecimiento profesional sobre la exposición mediática es un testimonio de su compromiso con su arte y su evolución como artista. La decisión de Kimberly la más preciosa de embarcarse en Perfume de Gardenia, en lugar de participar en un reality show es un paso audaz hacia su desarrollo artístico y personal. Su elección de seguir su pasión por el teatro, junto con su dedicación y talento demostrado, la posiciona como una figura prometedora en la escena cultural de México.